La delegación de la Asociación Paleontológica Argentina en Comodos, Río Adavia se encuentra activa desde finales de la década del 80. Esta delegación cuenta actualmente con dos laboratorios, el Laboratorio de Paleontología y Vertebrados y el Laboratorio de Biostratigrafía, doctor Eduardo Musacchio. El objetivo general del Laboratorio de Biostratigrafía ha sido realizar avances en el conocimiento de la distribución de los distintos grupos de microfósiles, tanto calcáreos como palinomórfos, para contribuir a la bioestratigrafía, la paleoecología y la paleobiogeografía de Cuenca Neuquina, Cuenca del Cañón Asfalto y Cuenca del Golfo San Jorge. Se han llevado a cabo, de forma interrumpida, desde la creación del Laboratorio en 1989, diversos proyectos de investigación que han aportado información de interés en estos tópicos. Las líneas de investigación que se trabajan son el estudio de los palinomórfos y entre los microfósiles calcáreos las carofitas. Ambas líneas de investigación han contribuido con aportes significativos para los depósitos no marinos, los cretácicos de la Cuenca del Golfo San Jorge y Cuenca del Cañón Asfalto. El laboratorio también realiza actividad de extensión y divulgación de la paleontología. El Laboratorio de Paleontología de Vertebrados en Comodoro, Río Davia, pertenece a la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Inició sus actividades en 1984 como primer grupo de investigación sobre dinosaurios de la Patagonia. En el laboratorio cada uno de los investigadores desarrolla una disciplina, paleobiología, filogenia, tafonomía, sedimentología, a fin de contribuir y enriquecer cada una de las investigaciones. Se cuenta con tesistas de doctorado y tesistas de grado y se están trabajando nuevos proyectos a fin de incorporar nuevos doctorantes en disciplinas menos tradicionales dentro de la paleontología. Hoy, a más de 36 años de su creación, el laboratorio continúa con una intensa actividad, fundamentalmente en la exploración y el hallazgo de vertebrados fósiles en las formaciones Matasiete, Bajo Barrial, Lago Colehuapi. Con esto se tiene un espectro importante y amplio del Cretácico de la Cuenca del Golfo San Jorge en el sur de la provincia de Chubut y en el norte de la provincia de Santa Cruz. Gracias por ver el video.